Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la marca juguetera multinacional danesa Lego sorprende a Daniel Richardo y a Lando Norris los dos pilotos oficiales del equipo McLaren en el Gran Premio Australia ni más ni menos que con un monoplaza McLaren de Fórmula 1 a tamaño real y bueno, como sabemos tanto Norris como Richardo alucinaron con esta réplica del Fórmula 1 de su equipo con el cual han necesitado casi 2000 horas de trabajo y a la que se pudieron subir y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, no superó al mastondonte creado a finales del año anterior para promocionar el Gran Premio de Arabia Saudí con más de un millón de piezas pero a diferencia de aquel coche, la última creación de Lego está a escala incluso puede acoger en su interior a un piloto bueno, así lo atestigua Daniel Richardo que junto con su compañero equipo, el inglés Lando Norris asistieron a la presentación del McLaren MSL 36 de Lego una creación capitaneada por Ryan Brickman Macnow a la que usaron, en la que se usaron 288.315 piezas con un trabajo en el que convirtieron o sea, un trabajo en el que invirtieron 1.893 horas a diferencia del Renault a diferencia del Monoplaza Renault R67 construido y subastado en París en el que se usaron 313.000 piezas el McLaren posee un motor con piezas móviles así como también posee dirección funcional y bueno la elección de un McLaren no es casual sino un nuevo paso de una colaboración que nació en el año 2020 con la presentación del McLaren Senna GTR y que alcanzó un nivel con el Lego Technic McLaren F1 Race Car con 1.432 piezas que se puso en venta coincidiendo con la presentación del coche real de este 2022 en el reciente mes de febrero el equipo de Lego también compartió un video donde mostraron la dificultad de la confección de un coche de estas dimensiones donde incluso los neumáticos están enteramente compuestos con piezas de Lego entendiéndose de esta manera el gran número de horas invertidas en este Monoplaza como sabemos la escudería o sea el equipo australiano de la marca Lego no reveló que futuro le espera a este coche pero si anima a los fanáticos a probar con el Lego 42.141 que no es otro que el anteriormente mencionado McLaren de F1 por ejemplo uno que posee 1.432 piezas catalogado por la mismísima Lego dentro de su línea Technic para un público más adolescente y adulto porque al igual que la réplica tamaño real también posee un motor tipo V6 con piezas móviles así como dirección e incluso una suspensión bueno y si creen que el reto de más de 1400 piezas es demasiado para cualquiera siempre pueden empezar con la más modesta por la más modesta línea de Speed Champions donde McLaren tiene a la venta a su coche super deportivo Elba así como también al modelo Senna y bueno este es el McLaren Elba hecho con piezas de Lego y acá el McLaren Senna ambos de Speed Champions que quisiera comprar algún día y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao